...decibido dinero de Bertín Osborne, lo recordamos. Yo cuando conozco y planteamos una pregunta que tiene que ver, ¿sabéis con quién? Con Anabel Pantoja. ¿Otra vez? Allá va. ¿Pudo la sobrinísima ser la... ¡Más tiene la misma edad! ¡Ahí! Valentina y Miranda. Me has dado una idea, Leira, si yo me voy a poner un día por detrás de ti, te voy a empezar a hacer ahí la puñeta, a ver si aguantas tú también, tanto que dices que hay que aguantar. Y hemos aguantado también un ratito de programa hasta que hemos llegado a este momento para hablar con Rocío Martín, porque hoy, Rocío, vienes a Plató con una noticia bomba, porque además está relacionada con una mujer bomba llamada Isabel Pantoja. Cuéntanos brevemente. Y que no me gusta nada contarla, vamos a ver, Isabel Pantoja tiene una amiga de hace más de 50 años, no te digo amiga, es una hermana. Ha estado con ella en los tiempos más... ¡Peso enorme! La madre de Mara Marley. Todos esos detalles nos los tienes que contar enseguida de Isabel Pantoja. Yo, de hecho, estoy viendo a mi compañero Fran con alguien, bueno, muy veraniego además, y con alguien que también tiene mucho que ver, Fran, con Isabel Pantoja, ¿verdad? Pues estamos, hoy sí, en el frío. Pues mira, estoy viendo ahí tanta química y tanta chispa y yo vengo a hablarte, pues, de una crisis. No sé si está a la altura de este momento, pero es que tenemos muchas novedades sobre un tema del que llevamos hablando muchos días. Belén Esteban está en el punto de mirar por esos rumores de distanciamiento con su marido Miguel. Ayer, recordemos que abordamos el asunto y hablamos de la posición de su marido, que por si no lo saben ha exigido ser anónimo a través de un comunicado. Pues bien, Miriam Muñoz, compañera, ¿te encuentras en la puerta de... Pues sin duda vamos a estar muy pendientes, estaremos en directo en la puerta de casa de Belén y de Miguel y a la vuelta, aquí en Fiesta de Verano, toda la información y todas estas exclusivas. Enseguida. Seguimos en Fiesta de Verano y Fran Blanco, tengo que decir que acabo de ver a nuestro compañero Leiras esperándonos en su esquina de las caídas. Está a las ex pasan. Gracias, Leira. Bueno, nos hemos venido a la otra punta del plató por esa información que nos ha dado Iván Reboso hace un momento y le hemos pedido a seguir con el programa, que luego seguiremos contigo y con otros temas, pero ellos también quieren preguntarte. Cógete el móvil y el agua. Aquí lo tienes. Un poquito de agua. Yo desde ahí, Pipi, de un tema bastante triste, el aniversario de una muerte que marcó a este país. Es que han pasado 19 años desde la trágica muerte de Carmina Ordóñez. Recordemos cuyo cuerpo fue encontrado en la bañera de su domicilio madrileño. Recordemos también que venimos de hablar de amor y me encantaría, Fran, hablar de famosos amorosos, pero no. Tenemos que hablar de famosos morosos. En unos minutos vamos a desvelar la lista actualizada de esos morosillos, pero atención, y nos encanta. Y hablando de cine, el miércoles nos espera una noche de cine, pero también de diversión con Lo Dejo Cuando Quiera. Tres amigos pasan de ser unos empollones a los reyes de la noche. El miércoles a las 11 menos 10 de la noche. Buen cine y risas aseguradas aquí, como no, en Telecinco. Que viene la noche.